¡Hola amigos de Televisión! ¡Hola amigos de Televisión! ¡Hola amigos de Televisión! Nos esperamos el sábado 11 de noviembre Nos esperamos el sábado 11 de noviembre En punto de las 12 de la tarde en la fiesta de Televisión En punto de las 12 de la tarde estaremos las chicas de Televisión para todos ustedes Y además podrán observar los mejores modelos ¡No falten! ¡Tenemos muchas sorpresas! ¡No falten! ¡Tenemos muchas sorpresas! Los vamos a gocear de mucho cariño, así que los veo ya Chicos, no se pierdan la nueva línea de los mejores productos de Ducha Libre ¡Está al inicio! Los esperamos en el 11 de aniversario ¡Vamos! Siente la música ¡No pares de bailar!